hola chicas y chicos cómo están hoy vamos a hacer un cuadro pero un cuadro bien diferente si quieres saber cómo yo voy a hacer este cuadro quédate aquí con nosotros y comencemos para hacer este 4 necesitamos una camba grande de este que está creo que 16 por 20 algo así necesitamos otra que esté 10 por 14 está del dólar 3 está flaquita necesitamos un paquete o dos depende como a que te guste de corcho pero este es del dólar 3 este bien finito y trae pega el mismo necesitamos también bolitas hasta estas bolitas chiquitas pueden ser también medias bolitas también corcho de los que vienen de vino yo lo piqué en rueditas pueden hacer pompons no sé si ya esto que te estoy diciendo tú más o menos ya tienes idea de lo que vamos a hacer hoy pero este cuadro nos va a servir para esa esa pared pequeña que tenemos que uno no sabes qué ponerle que tiene a uno esa esa parte se ve vacía necesita algo pero no sé realmente qué ponerle necesita algo de color pero no nada extravagante porque es una pared pequeña entonces vamos a hacer algo especial para esa parte especial ok miren está lo que le llamamos el corcho este hay tantas cosas bellas que se pueden hacer con corcho yo me quedo saben que lo que hacen es que le pone y seis pero como yo cambio cambio y cambio eso voy a ponerle voy a ponerle voy a ponerle solamente esta pega que se pega además porque en esta parte aquí no lleva pero hay mejor de más que no de menos que no de menos que haya puesto cita además de eso ya también le puse aquí dos cositas de hilo para janguear el cuadro ok ya se lo puse anticipado ok entonces cómo vamos a decorar estas cambas ok sólo que yo hice fue yo cogí la hoja de corcho la hojita de corcho la saqué y la piqué en pedazos la piqué en triángulos la piqué también en círculos y eso es lo que vamos a hacer esta este corcho tiene tiene pega atrás si le quieres poner más pega atrás le puedes poner más pega atrás pero para mí la que trae es suficiente porque esto no es algo que va a estar cogiendo pantazos aquí y allá esto simple y sencillamente va a estar puesto ahí y nada lo va a molestar entonces voy a poner esta aquí cogí tape y le puse tape y le pinte con weberley pink le pinte unos pedacitos para darle algo de negro porque ustedes saben que ahora mismo mi decoración es blanca es con detalles verdes y negro eso es mi decoración actualmente son le tenía que incluir el negro y verde también el verde todavía no sé cómo bien lo voy a incluir pero en negro pues ya le hice estas líneas que como ustedes ven son algo negro pero no nada exagerado que tiene solamente un pedacito entonces aquí este se lo voy a poner aquí arriba así que quede de ladito el 8 el grande este redondito se lo voy a poner en la grande abajo porque esta lo voy a poner así mire con claro no pero ya con esta a mí me gusta voy a empezar a salirlo como es y espero que ustedes les parece bien o no no me digan porque si ustedes siguen hablando ahora y me pegan a hablar aquí me muero del susto mejor me lo escriba en él en los comentarios yo anoche me dio un bajón de azúcar bien bien grande y hoy tengo el azúcar y estado todo el día con el azúcar bien alta y estoy un poquito como dicen slow a veces que estoy muy rápido y a veces es que estoy muy slow pero aquí está miren ya cómo está ay me gusta miren qué lindo sería esta parte esto en una pared a mí me encanta no sé ustedes pero a mí me encanta pero como quiera yo no lo veo no lo veo hasta que no tenga algo verde no sé, ¿qué ustedes creen si les pongo si les pongo estos pompons porque tengo aquí plantas pequeñitas pero estas plantas pequeñitas bueno, no me gusta cómo queda, a ver no me gustan cómo se ven estas matas así entonces si las corto, vamos a decir si las pongo pequeñitas como así por ahí también como que no se ven bien honestamente no se ven bien yo creo que mejor se ven los pompons porque tampoco son muchos ¿entiendes? es solamente una cosa aquí ve aquí le pongo uno yo es para que tenga el verde para que tenga el los colores que tengo ya en mi sala aquí abajo le pongo otro aquí y aquí le pongo otro y se lo voy a poner aquí porque aquí no tiene nada gusta de creer a mí me gusta a mí me gusta honestamente me gusta como se ve me gusta como se ve me gusta también que le da color pero no es una cosa exagerada yo tengo de estas medias medias bolitas pero ya como que sería como yo quiero que sea algo simple algo sencillo y yo creo que ya lo conseguí como yo lo quería miren miren que lindo a ver si lo pueden ver completo yo tengo que comprarme una cosa para que ustedes puedan ver por ejemplo esto lo puedan ver completo de una sola ahí estamos miren ahí estamos a mí me encanta déjenme saber si a ustedes le gusta si a ustedes le gusta por favor déjenme un dedito para arriba déjenme un comentario como yo siempre les digo a ustedes la economía está mala y si ustedes saben de alguien que los puede ayudar a que hagan esto para venderlo y algo así por favor compartan el video a lo mejor a ustedes no lo necesitan o no les gusta pero hay otra persona que sí si ustedes lo comparten lo puede ver más gente me ayudan a mí a la misma vez porque entre más gente entre al canal vea los videos eso me ayuda a mí a lo mejor algún día puedo monetizar y cuando monetizar pues yo puedo hacer más videos compartan el video si ustedes creen que les puedo ayudar a alguien déjenme un dedito para arriba regálenme un like comentenme díganme que les pareció el cuadro y ustedes saben nos vamos a ver en el próximo video los quiero y los voy a hacer los videos que más pueda pero ya no voy a hacer más videos de Valentine los que vienen ahora es de Sprint ok o para usarse todo el año ok los quiero cuídense y nos vamos a estar viendo pronto chao chao ok aquí vamos con la segunda manualidad y yo quiero que ustedes me digan al final de esta manualidad si hay alguna manualidad que sea más fácil que esta ok vamos a utilizar un picador un picador lo compré en el dólar 3 y también el corcho que vamos a utilizar es también es una página del dólar 3 ok este picador lo compré me salió en 3 dólares pero en el dólar 3 en el área de 3 y 5 lo compré pero traía unos dibujos no me gustaba mucho solo cogí con la máquina y lo como es lo aleje y quedó licecito miren que lindo oívenme así se ve lindo pero para usárselo para el uso de la casa tienes que ponerle el aceite que viene para los cutting board cuestión de que cuando tú cortes no entra la madera porque si tú cortas una carne o algo se va a meter la sangre y eso y la madera y lo va a podrir o sea tú le pones aceite yo casi siempre le hago 3 o 4 lo pinto 3 o 4 veces con el aceite ese y ya después puedes cortar lo que tú desees y no tienes problemas porque no entra nada es como para sellar la madera ok so vamos a lo que viene tenemos el tabellero el picador limpiecito mirenme con la regla en mano y esto sí que es algo rarísimo miren que raro es esto que es del mismo size miren esto el mismo size de los lados increíble pero no lo vamos a hacer tan largo lo voy a cortarle pero quiero usar la regla porque no quiero que se me vaya vaya a quedar virado no quiero que me quede como no entonces yo voy a necesitar otra otra para ver para medir que sea todo del mismo size ok cuatro y media cuatro y medio y cuatro y medio perfecto entonces voy a usar esto que encontré aquí yo sé medir lo que pasa es que no me gusta medir soy vaga en otras palabras soy vaga para medir ok entonces lo cortamos ok entonces ahora vamos a cortar otra más otra línea más que va a ser así como de una pulgada medir nuevamente miren una pulgada exacto una pulgada estoy que estoy increíble ven que se medir así se medir ok esa pulgada ahí una pulgadita y quiero otra que sea más finita como así no sé qué medida esa no creo que sea un centímetro muy pequeña ¿cuándo es esto? lo coge en uno aquí miren un centímetro que va listos esto es increíble un poquito más para acá ahí perfecto ok ahora vamos a cortar que después no me quede bien y miren para hacérmelo más fácil por eso es que yo digo que es facilísimo hacer esto esto trae la pega trae el papelito atrás tú le sacas el papelito y ya está ahí la pega oh my god no me van a creer lo que hice miren eso entonces lo que hacemos es volvemos y cortamos esto no es tanto ok y miren viene con pega entonces lo que vamos a hacer miren esto vamos a limpiarlo no tiene nada lo vamos a poner pero lo voy a poner más arribita no es la misma línea por la sencilla razón de que aquí tiene una pulvita y no quiero que vaya a quedar mal ok ya tenemos la primera parte ahora te pongo para la segunda parte ok es la segunda parte que vamos a hacer va aquí y la tercera parte Dios mío que está sinita miren salió mejor que la que la ancha la vamos a poner aquí no sé por qué eso quedó grande ahí pero lo picamos miren miren que lindo miren que lindo así nada más se puede usar se puede hacer un como les digo un paisaje unas palabras bonitas cualquier cosita podemos poner aquí pero vamos a buscar lo que vamos a poner aquí hasta ahora no me digan que esto es difícil no es difícil estamos haciéndolo bien 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 fácil ok chicas yo las tenía puesta ustedes en portrait so hice todo esto sin ustedes ver nada esto es increíble no sé si lo hubiese dejado me estaba grabando también pero como no sé paré lo único que hice anyway es ponerle estas ramitas saqué estas ramitas de aquí las saqué de aquí y ahora estoy sacando miren la bandera de acá para ponerle dos o tres ramitas más y miren que increíble ok entonces te vamos a poner se lo voy a poner adentro también para que salga de adentro porque yo creo que se va a ver más lindo si la pongo afuera ya va a ser como de verdad de monstruo me encanta la bandera a mí me encanta la bandera bueno lo que estaba diciendo que no se grabó es que no tengo flores en en color apricot que es el color que está de este año que se va a usar este año y tengo que ir a comprar porque aunque yo no lo vaya a usar quiero ponérselo para que ustedes vean cómo se ve a mí me dicen no tú lo hagas el color que tú lo vayas a hacer en tu casa y después las personas que lo quieran en África pues que que cambien a otros Áfricos pero yo no lo pienso así yo pienso que debo de hacerlo del color que va porque si yo te enseño a ti este ahora mismo de este color como tú te lo vas a imaginar en peach puede que sí uno dice más o menos en peach pero yo creo que mejor sería tú verlo del color que es si yo tengo que ir a comprar dos o tres más adiós comprar flores en peach porque así yo creo que se va a ver mucho mejor creo yo mi forma de pensar ¿verdad? entonces le voy a hacer con esta cintita le voy a hacer un lacito pero algo nada grande nada solamente para traerle el negro es lo que estoy haciendo solamente para traerle el negro ponerle el lacito aquí en el centro aquí porque no quiero que se se tape esto entonces aquí mismo le vamos a poner este otro entonces no sé si hacerle dos o tres unas patitas que corran y caigan para abajo que ustedes creen vamos a hacer vamos a hacer entonces voy a coger un poquito de yute para agarrarlo y después lo ponemos ahí en frente y le ponemos una una carita de madera media bolita para tapar el nudo y ya terminamos ya está la realidad está hecha ok miren ahora le ponemos aquí esto y le ponemos aquí encima le ponemos una bolita de pega y le ponemos una bolita de madera y ya la manolía y está terminada vamos a sacar todo esto de aquí miren que ella quedó díganme que no está precioso este este picador está precioso el picador tiene madera aquí madera acá tiene corcho tiene las flores tiene un lazo con mucho carácter está precioso a quien no le gustaría que le regalaran esto miren esto costó 3 dólares esta lavander las consiguen a 97 centavos en el dólar 3 esto es yute que tenía ahí y esto es sienta que también tenía ahí y esto es una media media bolita si no tienen esto le pueden poner otro cantito de flor ahí un pedacito de flor de lavander otro tipo de flor otro tipo de bolita un como le llaman esto un pompón aquí anything para que tape lo que está ahí y ya esto sale vamos a decir que en 4 dólares y esto tú lo vendes en 15 en 18 dólares súper fácil en 15 en 18 dólares eso va a decir que lo vendes en 18 te echa 15 dólares en el bolsillo por cada picador que hagas vamos a trabajar vamos a trabajar y sacar chavitos para comprar más cosas para decorar la casa no es para nadie no puede hacer cosas vender para comprar y decorar tu casa como tú quieras ok los dejo cuídense si les gustó regalenme un dedito para arriba déjenme un comentario compártan si ustedes creen que a alguien le pueda ayudar esto o le va a gustar y nos vamos a estar viendo en el próximo video los quiero cuídense papá chau Gracias por ver el video.